Y con la bendición de mi madrecita, Norecelita, aquí en el cielo, seguimos avanzando, Sirita Echeverría, heridos de corazón. Y con la bendición de mi madrecita, Norecelita, aquí en el cielo, seguimos avanzando, Sirita Echeverría, heridos de corazón. Y con la bendición de mi madrecita, Norecelita, aquí en el cielo, seguimos avanzando, Sirita Echeverría, heridos de corazón. Si vienes pronto mi corazón, sanará este dolor. Déjenme si estoy aquí bebiendo, no me digan loco de amor, quiero calmar mis penas, mis cervezas. Si vienes pronto mi corazón, sanará este dolor. Si vienes pronto mi corazón, sanará este dolor. Oye mi amor, vienes pronto por favor, te amo. ¡Vienes pronto mi corazón, sanará este dolor. Solo y sin tu amor voy a morir Porque tú estás lejos de mí No sé por qué te fuiste mi amor No te di ningún motivo que te fueras tú de aquí En las caminas refugiado en el alcohol Tomando y bebiendo sin saber nada de ti En un recuerdo me atormenta más y más Mi corazón quiere tenerte a mi lado mi amor Déjenme si estoy aquí bebiendo No me digan loco de amor Quiero calmar mis penas con mis cervezas Si vienes pronto mi corazón sanará este dolor Déjenme si estoy aquí bebiendo No me digan loco de amor Quiero calmar mis penas con mis cervezas Si vienes pronto mi corazón sanará este dolor Si vienes pronto mi corazón sanará este dolor Mi amor Quiero calmar mis penas con mis cervezas Si vienes pronto mi corazón sanará este dolor Déjenme si estoy aquí bebiendo No me digan loco de amor Quiero calmar mis penas con mis cervezas Si vienes pronto mi corazón sanará este dolor Si vienes pronto mi corazón sanará este dolor